Muy buenas noches Rafael, ¿cómo estás? Es una persona que durante toda su vida se ha dedicado a la cuestión de los primeros auxilios, la protección civil y es una persona altamente capacitada que se dedica más que nada a rescatar también personas ahogadas, ya que es un buzo profesional altamente calificado en rescate submarino. Me parece estupendo Rafael, vamos a ver las imágenes para que nos vayas platicando un poquito. Adelante en cabina. Ok, bueno antes lo que estamos viendo a continuación son imágenes de la media luna. La media luna es un manantial que se encuentra ubicado en San Luis Potosí, es uno de los manantiales más importantes del estado que es un fuerte, que tiene un fuerte atractivo turístico para todas las personas pues de la región y personas de otros lugares van y lo visitan. Es un lugar ideal más que nada para hacer la práctica del buceo, el buceo nocturno y la espeleología. Ya que pues su temperatura fluctúa entre los 30 grados más o menos ya es una temperatura muy agradable para la práctica del buceo. Entonces en esa ocasión Javier Velasco Espinosa y un grupo de aproximadamente 7 u 8 buzos se encontraban haciendo prácticas de buceo nocturno. Cabe señalar también una cosa muy importante. El material que ustedes donan a continuación posee imágenes muy fuertes que podría causar, pues para las personas que son muy susceptibles, podría causar alguna incomodidad al ver las imágenes. Entonces, pues cabe hacer esa mención, ¿no? Como te comentaba, ellos estaban realizando prácticas de buceo nocturno en este lugar conocido como la Media Luna. Ellos se encontraban buceando aproximadamente a unos de 20 metros de profundidad. Este manantial reúne una característica muy especial que tiene una forma de volcán invertido. El interior tiene una serie de cráteres. La verdad ahorita no te puedo decir qué cantidad exacta de cráteres son los que se encuentran en el fondo de este manantial. Lo que sí te puedo señalar es que mientras ellos se encontraban realizando esas prácticas de buceo, que en un principio no las iban a realizar, debido a que en ese momento se estaba llevando a cabo una tormenta muy fuerte, sin embargo ellos decidieron pues internarse, ¿no?, en las aguas de este manantial. Entonces, cuando ellos se encontraban buceando en el fondo, apreciaron a una distancia aproximadamente de unos 7, 7 u 8 metros aproximadamente, una extraña luz. Ellos, este, cuando ven esta luz, pues imagínate buceando de noche, me imagino que no se debe de ver ni nada, ¿no? Ellos, en el fondo, alcanzan a ver una luz que comienza a parpadear, comienza a mandarle señales. Entonces, ellos suponen que se trata de un buceo que se encuentra, pues, igual que ellos, haciendo prácticas de buceo nocturno, y ellos contestan la señal, comienzan a contestar la señal, esta luz les responde la señal, y en un momento, en una fracción de segundos, esta luz, sí sube a una velocidad impresionante. Al ocurrir esto, los buzos que acompañaban a Javier Velasco, que es el buzo que nos confiere el relato, que nos confiere la historia, pues, muy atemorizados se alejaron, ¿no?, comenzaron a nadar hacia la superficie, sin embargo, él se encontró, se encontró de frente con esta luz, él señala que en ese momento esta luz comienza a hacerse muy, muy, muy grande, muy, muy grande, y dice que pareciera como si estuviera formada por miles de millones de microlucecitas, o sea, muchísimas. Esta luminosidad, que él alcanza a apreciar, comienza a tomar una forma, comienza a tomar una forma de apariencia humanoide, y él dice, o sea, él, textualmente, él señala que es una forma humanoide, automáticamente la relación a ese tipo humanoide, entonces, él me está confidiendo este relato, entonces le digo yo, bueno, tienes dibujos, tienes imágenes, él me hace llegar unos dibujos que realizó, unos bocetos de lo que él vio, entonces, este, lo que pasa con este caso es que, cuando estas microlucecitas forman a esta especie de ser, en ese momento, dice que él sintió una paz, una tranquilidad muy profunda, muy, muy profunda, entonces él dice, que siente una temperatura mucho más agradable, él trata de tocarlo, pero dice que no puede que su mano, atraviesa a este ser luminoso, regrese a su mano, y dice que él siente una sensación muy agradable, en ese instante, este ser o esta forma, se sumerge, se aleja de él, y él, instintivamente comienza a seguir a este ser, a esta forma luminosa, que se interna, dentro del suelo sedimentado, en cual no mete la mano, al lugar en donde se mete esta cosa, esta ser o como le queramos llamar, siente algo, algo blando, lo toca, al momento de jalar, se da cuenta que es el cuerpo, de una persona que estaba ahogada en ese lugar, o sea, exactamente en el lugar, en donde él mete su mano, siente a este cuerpo, él lo jala, y se da cuenta de que es un cadáver, se lo lleva a la superficie, para esto ya sus compañeros, al percatarse de que él, se quedó abajo, regresan, a buscarlo, y, aprecian cuando él viene, con este cuerpo de esta persona ahogada, proceden a sacarlo del, del manantial, y dar la, dar su parte a las autoridades, de, del ministerio público, eh, yo lo que le comento, en un inicio él no quería, proporcionarme la historia, porque decía, que no quería contárselo a la gente, que porque él, no quería que su trabajo, se viese involucrado, en esto, ¿no? eh, como todos sabemos, este tipo de casos, este tipo de relatos, que suceden, pues muchas veces, ponen entredicho, pues la, la veracidad de las personas, ¿no? por ignorar, o por lo que tú quieras, por lo, por lo que sea, o por lo que sea, este, lo que sí es un hecho, es que, que este fue un caso, muy impresionante, porque, eh, bueno, yo nunca he buceado, ¿no? eh, pero, es impresionante, estar nadando, en la oscuridad de la noche, encontrarte con un ser luminoso, extraño, que se va, y que se incruste, y que te lleve, que te compro, un seno, a donde se encuentra, a donde se encuentra un cadáver, este, lo más curioso, todo esto dice, que el cadáver presentaba, una característica muy especial, que él nunca había visto, él me dice, que ponete, Rafa, dice, yo he visto, muchísimos ahogados, no sabes, o sea, yo estoy acostumbrado, yo conozco, y sé, las características, eh, post-mortem, que presentan estos cuerpos, sin embargo, este era muy diferente, le digo, ¿por qué? ¿por qué era diferente? porque, todos los orificios naturales de su cuerpo, estaban raros, o sea, eran raros, parecía como, por dentro, él tuviera una tubería, ¿sí? y de él, emanaba una sustancia extraña, o sea, rara, que yo nunca había visto, entonces, este, en esa ocasión, en aquella época, nosotros teníamos, la transmisión del programa, radiofónico, la primera temporada, de 1900, estoy hablando por allá, año 2005, 2006, entonces, este, posteriormente, cuando se contacta, Javier Velasco, para, para enlazarnos en vivo, con el programa, en mi feste, este, yo ya analicé las cosas, y todo esto, se debió a una narcosis, porque, los envenenamos, vimos esto, y una negación, no, yo la, del caso, sin embargo, pues, las evidencias fotográficas, están, el testimonio inicial, están, los bocetos, de lo que él vio, están, y el caso, está ahí, inclusive, en el, en el foro, y en la página, pues, hay muchísima gente, de los alrededores, de, de, de este manantel, de la media luna, o, o personas, que visitan constantemente, este lugar, han dicho, que sí, que en efecto, en ese lugar, se han visto, y han pasado, cosas muy extrañas, muy raras, y concuerdan, y le dan crédito, al testimonio, de Javier Velasco, yo creo que, este relato, es algo extraordinario, por supuesto, como dices tú, es algo muy impactante, con respecto, yo creo que, es la primera vez, en todo el tiempo, que llevo leyendo, y estudiando el fenómeno, tanto ovni, como paranormal, de un caso, de este tipo, y, me gustaría hacerte, varias preguntas, no sé qué tanto, tengas de información, y también, tu propia opinión, porque una, por ejemplo, podríamos llamar, el ser, está relacionado, según tu apreciación, y según la información, que te dieron, a qué tipo, sería algún tipo, de ser extraterrestre, dos, qué es lo que presentaba, este cadáver, al momento de estar, pues entubado, presentaba además, los signos, de, bueno, de un ahogamiento, es decir, si estaba hinchado, o no, porque en las imágenes, se ve bastante, pues digamos, llamarle, pues regular, como que tuviera, muy poco tiempo, de haberse ahogado, otra de las cosas, también que me inquieta, con respecto a esto, es, qué es lo que trataba, de hacer este ser, en caso de ser, ellos, los causantes, de la muerte, de este, ser humano, que estaba allá, estaban como que, entregándolo, no sé, tú tienes, pues digamos, tu opinión, con respecto a ello, me gustaría saberla, Rafael. Bueno, mira, primero, en un inicio, cuando él me está confiniendo, este relato, porque cada persona, es una persona, que yo conozco, desde, hace muchísimo tiempo, te puedo decir, que lo conozco, desde mi infancia, es una persona, que tiene toda la credibilidad, de mi parte, es una persona, ética, íntegra, y moral, en todos los aspectos, ¿sí? Primero, ahora, con respecto a las preguntas, yo le digo a él, que, fue un fantasma, fue un espectro, lo que dice, si él dice, no dice él, él lo describe, describe como, un humanoide, formado de luz, de millones, de micropartículas, luminosas, porque dice, que esta luz, que emana de las oportunidades, es como si, como si de ella, emanaran miles de lucecitas, y formaran a este, segundo, el cuerpo, del, el cuerpo, del ahogado, ¿no? La persona que, encuentran ahí, él me dice, yo he visto, muchísimos ahogados, una persona, que tiene toda la experiencia, del mundo, en cuestión de rescate, ¿sí? En cuestión de rescate, primeros auxilios, especialidad de alta montaña, jaguar, acuático, si me explico, si es una persona, muy capaz, la de dice, yo he visto muchísimos ahogados, pero como este, ninguno, como este, nunca he visto ninguno, y me dice, no, bueno, no manches, ¿no? por decir, es que hubieras visto, o sea, todas las cavidades naturales, de su cuerpo, pedidas orbitarias, boca, nariz, ano, o sea, todo, todo, y estaba rarísimo, o sea, es como si hubieran conectado, una tubería, y de estos orificios, emanaba algo, que no sabría decir, que, 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 obviamente, cuando llega al Ministerio Público, le dijimos que nos encontramos a un hogar, pero no le dijimos, cómo nos íbamos a ver nosotros, diciendo que habíamos visto este y este, que nos había convencido a esto, ¿no? Sí, y tercera, este, yo nunca había visto, bueno, yo, en lo personal, casos de este tipo, yo creo que ninguno, en una ocasión, un, un compañero, un colega de, de Phoenix, Arizona, del, de Radio Latina, me comentaba que, algo sobre los hombres es, sin embargo, no, yo nunca había visto, o sea, en mi experiencia personal, un caso, de estas características, que tú, que tienes la evidencia física, bueno, del cuerpo, las imágenes fotográficas, el testimonio de una persona, que tiene toda la credibilidad, que es, si después, cambia un poco la versión, y dice, que, que estaba, intoxicado, o, no, no creo, o sea, una persona altamente capacitada, que no tenía mucho tiempo, de haber, de haberse sumergido al agua, ya no, no tan rápido, presentas una, una narcosis de este tipo, o sea, ellos están haciendo prácticas de volteo, yo, creo que se tengan que ver, en la necesidad extrema, de presentar una narcosis, ¿no? o a lo mejor estoy mal, cada vez una persona, sea un experto en el buceo, me, me, no, me, le contradiga lo que estoy diciendo, pero, yo creo que, para mí, se trata de, de un ser espectral, en mi caso, o sea, en mi opinión, sin embargo, pues yo, yo lo pongo, como textualmente me lo dice, esta persona, y que es un ser, de aspecto humanoide, como si podemos ser extraterrestres, pues sin duda alguna, Rafael, esta es una información, como te dije, muy impactante, de verdad, que te agradezco muchísimo, que lo estés compartiendo con nosotros, aquí en el programa, Fenomenon, yo creo que la gente estará, pues fascinada, de esta información, tal vez un poco consternada, y bueno, pues también, queremos invitar, para que visiten tu blog, que es, www.enigma900.blogspot.com, y ahí también pueden encontrar, muchísima información, Rafael, y bueno, acá va a ser, mencionó otra cuestión, de que, este, no sé si recuerdas, el caso del señor René Paredes Camargo, que dice, haber contactado con seres luminosos, entonces por ahí está, pudiera ver la distintiva, de que estoy, bueno, hablando porque se trata de, seres luminosos, pero, no sé, es que es un caso, que la verdad, a mí también me deja con mucha incertidumbre, y me deja, pues como, porque no, no es algo, como, pues que, por decir, es que te cambian muchas cosas, que digas, bueno, es que es un absturido, alcohol hicieron, ahí lo dejaron, o es una persona que se ahogó, y se trata del alma, de esta persona, que hizo, sin embargo, los dibujos, que él muestra,